¿Qué harías si un miembro de tu familia tuviera VHS? VHS pues lo apoyaría en cualquier decisión que quiera tomar Y lo ayudaría acá y a salir adelante Lo ayudaría a combatir la enfermedad Si algún miembro de mi familia tuviera VHS VHS Bueno, lo apoyaría muchísimo Primero que todo mentalmente porque es un estado que no me gusta No puede comprender por sí solo Pues lo primero que yo haría sería informarle a toda mi familia Para que pasáramos el tiempo con esa persona Pues lo primero que haría sería hablar con mi familia Buscar una solución rápida para que la persona que tiene no se sienta tan sola Lo apoyaría porque como dice la palabra la familia y que está venido siempre a mí Lo rechazaría de una forma, me alejaría Y lo ayudaría a buscar un tratamiento, no sé Económicamente le daría apoyo, tal vez social Pero sí sería algo alejado, sería esquivo Pues no sé, lo ayudaría motivándolo a pasar ese momento como frustrante Porque sabiendo que puede ser una enfermedad que no tiene cura Para aconsejarlo, apoyarlo porque pues es una enfermedad bastante grave Lo ayudaría para que pudiera salir de la enfermedad Para que no sufriera riesgos y no contagiar a las demás personas Le daría consejos para que no infecte a las demás personas Yo hablaría con él para que fuera al médico y buscaran una solución Decirle que vaya a orientarse a algún lugar donde lo puedan ayudar Lo más normal o lo correcto sería decirle que empiece un tratamiento a partir de una base médica Y que se empiece a cuidar con los alimentos y ya en sus relaciones sexuales Supongo que aconsejarlo para empezar a tener un tratamiento Buscar con especialistas que lo ayuden con el tratamiento Yo haría con el tratamiento para que se esté mejor y lo acompañaré a psicología Para que no tenga problemas en la cabeza cuando esté en el... Todas estas enfermedades de transmisión sexual son causadas por bacterias que pueden afectar los órganos genitales Aunque generalmente estas infecciones no poseen síntomas Hay momentos en los que presentan síntomas leves Y hay complicaciones graves que pueden ocurrir de forma silenciosa En el caso de la clamidia Esta es la infección de transmisión sexual más prevalente en los grupos poblacionales de 15 a 49 años de edad En Santander, el VIH se registró con la mayor cantidad de casos por encima de la sífilis y la hepatitis B En efecto, los reportes sobre el VIH siguen en aumento Durante este año se ha visto el crecimiento de un 40% en comparación al año anterior El virus del papilón humano puede causar verrugas en diferentes tipos del cuerpo Existen más de 200 tipos, cerca de 40 de ellos afectan a los genitales Algunos de ellos pueden ponerle en riesgo o desarrollar un cáncer Un breve consejo que le podría dar es que si usted piensa que puede estar expuesto o estar afectado Evite todo contacto sexual ya con una clínica de enfermedades sexuales transmisibles Hay muchas enfermedades de transmisión sexual Por eso es recomendable la utilización del método anticonceptivo condón Para evitar embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual Mi consejo sería que se cuiden al tener relaciones sexuales Esto evitaría tener enfermedades de transmisión sexual Y también ayudaría a no tener embarazos no deseados